Se realizará en Rosario una nueva caminata de mentoreo. Mujeres en más de 70 ciudades se van a reunir para realizar una nueva caminata. Este encuentro convoca a mujeres líderes que se reúnen para realizar juntas una mentoring walk. La actividad consiste en un trabajo de duplas que están compuestas por mujeres mentoras y jóvenes aprendices con potencial de liderazgo. En ambas situaciones las mujeres se involucran en la reflexión sobre sus desafíos profesionales y personales. Esta es una iniciativa que parte de la Fundación Voces Vitales Argentina. Voces Vitales Argentina tiene como misión fortalecer el liderazgo de las mujeres en nuestro país para impulsar el crecimiento de sus comunidades. Actualmente en Rosario hay una sede organizadora de esta actividad de caminata de mentoreo que está convocando a todas aquellas jóvenes y mujeres líderes que quieran participar de esta experiencia que además de ser muy rica en todo lo que tiene que ver con el trabajo de duplas es muy rica también en el hecho de poder fortalecer redes y poder generar nuevos contactos para hacer crecer el potencial de las mujeres en Rosario. Es un evento único que brinda la posibilidad de construir red y generar espacios de empoderamiento. Esta actividad se realiza en simultáneo en más de 70 ciudades de la red internacional de Voces Vitales. En Argentina puntualmente se va a llevar a cabo en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, Tucumán y por primera vez en Ushuaia. También se va a sumar la capital uruguaya Montevideo y referentes de la Fundación de Voces Vitales van a estar liderando caminatas en Miami y Madrid. El mentoreo permite que mujeres líderes inspiren, animen y ayuden a líderes emergentes a enfrentar los desafíos en su crecimiento profesional y personal. Las mentoras por su experiencia y camino recorrido se encuentran en una situación única para aconsejar y guiar a las aprendices en sus carreras. Al mismo tiempo, esta modalidad de duplas y de trabajo de mentoreo fortalece la motivación de las aprendices y su capacidad de enfrentar desafíos, explorar nuevas ideas y tomar importantes decisiones para poder llegar a cumplir sus objetivos. Convocamos a aprendices que sean mujeres jóvenes, destacadas con potencial de liderazgo, que tengan entre 22 y 33 años y que tengan disponibilidad para participar durante toda una mañana de la actividad. En el caso de las mentoras, tienen que ocupar posiciones de liderazgo, cargos directivos en empresas, ONGs, organismos gubernamentales, universidades, medios de comunicación o emprendimientos. La idea es contar con la experiencia de estas mentoras para poder brindarse a las jóvenes identificadas que serán seleccionadas durante el mes de febrero. Este es un proyecto que en Rosario está liderado por Estefanía Garzón, que fue seleccionada para el programa de mentoreo en Buenos Aires y por mí, que también fui seleccionada en 2014 por el programa de la Fundación. Personalmente, creo que para ambas es una experiencia de enriquecimiento para la ciudad y que permite que tanto mentoras como aprendices puedan llevarse experiencias, puedan llevarse consejos, guías y fundamentalmente relaciones. Creo que lo más interesante de la caminata de mentoreo es la red que se construye y las relaciones que ayudan a consolidarnos personal y profesionalmente, como mujeres, en cada uno de los espacios que ocupamos. ¡Gracias!